Namaskar. Frecuentemente, frecuentemente recibo preguntas sobre qué piensas de la marihuana. Otros dicen que piensas del jahe, jahe es ahoyasca, no sé cómo se pronuncia bien, y de otras, del peyote, todo ese tipo de cosas, o de los hongos alucinógenos, ¿ok? Bueno, ahora voy a hacer una respuesta lo más sencilla posible, no sé si se siente pues la vibración, porque no quiero responder a eso, pero pues lo voy a hacer. Ok, la marihuana, la gente dice eso es muy bueno porque es una hierba, y como hierba supuestamente es natural. Hay hierbas que son muy naturales y muy venenosas, eso no significa que debe ser natural para ser venenosa. Y una mezcla del jahe, que se usa mucho en inglés, es una palabra más colombiana, así como es, como se pronuncia ahoyasca o algo así. Entonces, esa palabra, eso es como una mezcla que te da unos estados diferentes de conciencia. Puede ser, yo nunca he probado eso, puede ser que hay hongos alucinógenos que te van a dar ese estado de conciencia, que después que probes eso nunca vas a hacer lo mismo si no mueres, porque a veces pasa que hay chicos y chicas que se mueren con eso. Pero digamos que eso es verdad, no sé, yo no puedo decir, pero digamos que es verdad. Yo he hablado con personas que han hecho 40, 50, 60 de este tipo de experiencia y todavía están continuando a hacerla. Otro que dice lo probé una vez y nunca más en mi vida porque me estaba muriendo, otra persona cambia. Ok. Entonces, lo que pasa es, es cierto que puede dar estado diferente de conciencia. Listo, acepto eso o lo puedo aceptar. Primero, hablamos de la marihuana. La marihuana es una hierba, es natural, es muy buena en el sentido que si tú te haces con alcohol de marihuana, que te debe hacer un masaje, cosas de ese tipo, no tengo problema. Sé que hay chicos que tienen problemas muy fuertes a nivel, ¿cómo se llama?, médico, pues, de enfermedad. En ese caso, la marihuana es una medicinal. Úselo, ¿cuál es el problema? Ok. Es medicinal. Yo mismo, si tengo un problema, pone que tengo un problema en el brazo, me dice, mira, pues, a los músculos, todo eso. Dice, si uso y eso sirve, yo lo puedo usar porque lo uso a nivel medicinal. Ok. Pero, la otra cosa es que empiezo a fumar marihuana, empiezo a usar drogas de varios tipos. Entonces, en ese caso, la marihuana tiene un efecto que va a dañar las neuronas del cerebro. Y tiene un efecto burdo en la mente. Aquí no estamos hablando del cerebro, no estamos hablando del cuerpo, además que eso tiene un efecto en el cerebro, entonces neuronas que son físicas, tiene un efecto burdo en la mente. ¿Qué significa eso? Hay tres tipos de elementos, el burdo, el mediano y el sutil. Ok. Entonces, el mediano depende de la cantidad que tú usas de ese tipo de comida o de cosa mediana, pero el burdo es, definitivamente, es malo para el cuerpo y para la mente. Ok. Entonces, si tú quieres elevar tu mente, si tú quieres tener una mente despegada y clara, con la marihuana no te ayuda. Además, se vuelve adictivo y tú claramente lo puedes hacer. La vida es muy bonita porque cada uno hace lo que quiere y es espectacular. Entonces, ese es tu cuerpo, ese es tu cerebro, esa es tu mente. Hazlo si tú sientes de hacerlo. Yo, personalmente, no lo hago y no lo haría. Ok. Ya hay muchos estudios donde se muestra que también la marihuana es muy negativa. Hay otros que te dicen que pueden jurar que es excelente y positiva. Tú usa tu sentido común. Si ya la pruebas, tú sabes que se volvió adictivo, tú sabes que necesita esa marihuana. Entonces, yo no quiero ser adicto a nada, ni siquiera a la comida. ¿Sí? Me sirve comer, pero no es que yo quiero ser adicto a cualquier tipo de cosa. Y por la parte de los hongos, la parte del yaje, toda esa cosa, ahora también, eso ya también nació ¿dónde? En la parte de la Amazona, donde están los indígenas. Entonces, ellos lo necesitan de una manera. Ellos hacen una vida que es muy diferente a la tuya. Tú no te puedes comparar a ellos. Tú vives en una ciudad con toda la polución de la ciudad, con todos los problemas del estrés de la ciudad, y tú no eres un indígena de la Amazona. Tú no lo eres. Además, ellos lo hicieron, y para ellos es algo sagrado. Ellos hacen parte de su creencia, no en la tuya. Y ahora han salido muchos chamanes, entre comillas, porque no lo son. ¿Va bien? Que le ponen la parte del corazón de Jesús, le ponen la parte de la agua sagrada, le ponen cuanto Padre Nuestro. Debe decir, en la Amazona no había Padre Nuestro. ¿Sí? En la Amazona había solamente el amor a la tierra, que es completamente diferente. Entonces, ¿qué ponen? Son esas personas que son charlatanes, muchos de ellos, que te ponen a tomar ese tipo de cosas que no han preparado de la manera que se han preparado, y muchos chicos se mueren con eso. No arriesgare esa parte. Entonces, repito, que eres libre de hacer lo que quieres, si mi opinión es muy sencilla, tú quieres llegar allá a ese estado de elevado de consciencia, lo puedes hacer sin ninguna droga. ¿Cómo? Yendo en el profundo, en ti mismo, a través de la práctica espiritual, de la meditación. Porque mira cómo es la cosa. Es como si tú tienes... Quieres saltar por un muro. Ok, a este muro decimos que es dos metros, y tú eres un metro setenta. Entonces, tú saltas y puedes subir estos treinta centímetros, ver un poquito allá, atrás del muro, ¿sí? Y te bajas otra vez. Es como decir, Uy, tuve una experiencia muy bonita por un segundo y la perdí. Y después otra vez salta y puedes ver otra vez un segundo, pero si salta todo el tiempo, ¿qué pasa? Que te cansa, ¿sí? Te cansa, no puedes llegar allá. ¿Qué es mejor? Tal vez buscas una escalera, te subes por el muro y ves todo lo que quieres ver. Si tú llegas de una manera natural, a través de la práctica espiritual, de la práctica intuicional, de la meditación, ¿ok? Sin droga, ¿qué pasa? Que la mente se vuelve sutil, no es densa. La mente se vuelve despegada, en modo que tú puedes tener todas esas experiencias y muchas más, muchas más. ¿Por qué? Porque el hongo te va a voltear como el todo, digamos así. Tú tienes ese tipo de experiencias, pero no necesitas ese hongo para ir allá. ¿Y qué tal que tú puedes ir allá solamente cerrando tus ojos? ¿Y qué tal ir allá sin dañar tu cuerpo? ¿Y qué tal ir allá haciendo algo, me he dicho, volviendo tu mente poderosa, clara? Tú puedes ver con claridad, no es como con una neblina. A ti no te sirve nada, no te sirve ningún chamán, no te sirve ninguna droga. No debes necesitar nada, solamente tú mismo. Y eso es importante. Entonces, ¿quieres llegar allá? Lo puedes hacer de una manera natural. La parte natural es la mejor. ¿Quieres llegar allá a través de eso? Esa es tu vida, eso es todo, todo. Es prácticamente tu vida. Tú decides qué quieres hacer. Namaste.